Muy buenos días y ahora sí una gran noticia para todos los fans de Taylor Swift en Imagen Espectáculos porque Swift ya tendrá su aplicación oficial en donde podrán interactuar con sus fans a través de concursos, cuestionarios o mensajes. La app de Swift Life permitiría que la cantante tenga una relación más próxima con sus seguidores quienes ahora podrán ver además las últimas noticias de Taylor, escuchar música, incluso chatear con otros fans. De Swift Life estará disponible a finales de este año y va a coincidir además con el lanzamiento del nuevo álbum Reputation o Reputación que se estrena el próximo 10 de noviembre. ¿Quién está emocionado como yo? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.